¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no, ¿y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Y qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice... Somos una marea de gente Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Y el mando al mismo compás Y una ola viene y dice... Mares de gente sigue... Y el mundo repite... Y una ola viene y dice... Mares de gente sigue... Y el mundo repite, repite, repite... ¿Y qué le voy a hacer si yo... Nací en el Mediterráneo... Nací en el Mediterráneo... ¿Y qué le voy a hacer si yo... Ficí las gotas de tu llanto... De tus gotas minumbre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe...